Como sabrás, tengo una empresa, y bueno, los socios estamos un poquito todos sin poder resolver un problema, claramente, porque tenemos ideas diferentes y no podemos llegar a la solución en conjunto y unificada de ese problema. Bien, bien. Bárbaro, mirá, es algo sumamente normal que nos pase eso, justamente, eso es lo que más valor tiene, el tema de negociar. La negociación, para ver como concepto, es la forma más fácil y más, que ahorra más dinero de resolver un conflicto. Y hay pequeños conflictos que a veces no salen, pero está el conflicto ahí, ahí está la diferencia de opiniones que pueden trabar un excelente negocio. No, tenemos por ahí excelentes negocios y por determinado motivo, por determinado esto, ya sea ego, ya sea celos, ya sea comisiones, ya sea a riesgo, ya sea que este negocio va a dar más dinero para el que uno de los socios que lo hace y esto, lo otro. Entonces, es uno de los primeros temas que tenemos que siempre analizar, porque el negocio puede ser muy bueno, pero ¿cómo nos está dando? ¿Cuál es la comisión? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es otro? ¿Cuáles son los distintos elementos que generan el borderline? ¿Viste? El número final, quién se queda aquí con qué. Entonces, eso es un tema, primer tema que siempre es importante, uno discutirlo antes de presentarlo al grupo, para uno saber, bueno, esto es realmente lo que yo estoy proponiendo a la sociedad. Entonces, tenés a esa otra gente que, por algún motivo, lo están trabando, muchas veces con los socios, si a alguno lo traban, no trates de ir a negociar con los dos a la misma vez. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de negociar con vos y con Pedro, y voy a tratar con los dos a la misma, porque yo me creo que tengo la verdad, que yo me creo que este negocio es muy bueno. Yo estoy, vos, Emiliano, te apoyas en Pedro, y Pedro se apoya en Emiliano para decirme que no. Pero si yo lo agarro a Emiliano solo, y yo hablo con él, Emiliano ya empieza a tener más sinceridad conmigo. Después lo agarro a Pedro y hablo, pero tiene que ser todo estratégico, y tenés que pedirlo a veces, decir, mirá, déjame hablar, podemos hablar a solas, para nada, vos sabés que es tu socio, vos sabés que es tu familiar, que es tu cliente, ustedes después se pueden hablar, pero me gustaría hablarlo, porque vos haces determinadas cosas en la empresa, y vos debes hacer determinadas cosas. Yo creo que es uno de los primeros puntos que en toda negociación no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, el ambiente, hay un montón de cosas alrededor que vas a hacer, y trata de conectar con alguno de los dos, ¿no es cierto?, siempre vas a conectar más, trata de incentivar esa conexión, trata de incentivar esa parte, trata de incentivar en qué ambos pueden crecer, es como hacer una mini coalición, cuando tenemos un bloque, sirve, sirve hacer una mini coalición, cuando hagas estas reuniones con ellos, yo siempre creo que empieces, en vez de empezar por el final, en vez de empezar por el final de la película, empieza por el principio, ¿qué nos pasa? Siempre, ¿no es cierto?, vos viste que si yo te invito a ver una película, la película Rocky, ¿no es cierto?, y digo, oh, vení, vamos a la película, ¿qué es esto?, y vos estás sentado en lo mío, ¿viste? Bueno, fíjate, vas a ver cómo al final, ¿viste?, el tipo ese de la propaganda, el grandote, bueno, lo mata. Pablo, me acabas de contar el final. Sí, 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 vos vas a ver, lo mata. Y vos sabés, durante la película, él toma huevo, come esto, come el otro, se le muere el perro, pues eso, pero no, no importa. Pero me estás contando la película, ¿no es cierto? No, bueno, pero te cuento partes, pero vas a verla, está buenísima. Me estás sacando el suspenso, ¿no es cierto? Entonces, si yo te estoy sacando el suspenso, muchas veces yo te estoy sacando la creatividad tuya, te estoy sacando la participación, las ganas de estar en esto. Y eso mata negocios, los mata. Entonces, mira, vos fíjate, cuando nosotros hablamos de la empática historia persuasiva, el tema, ¿por qué lo desarrollamos nosotros de esta forma? Fue porque nosotros fuimos trabajando y fuimos armando, ¿no es cierto?, en el sentido de que esto es como Hollywood, como las películas de Hollywood, storytelling, las películas de Hollywood trabajan de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo te voy a decir, te voy a explicar cómo Hollywood, que vende billones de dólares, lo hace. Es muy simple. Ellos presentan algo, presentan al protagonista, presentan a distintas personas, ¿no? Lo presentan. Después dan el desarrollo, que es la parte de planeación, el desarrollo, qué pasa, qué esto, qué otro. Y por lo general, ellos te hacen odiar al villano, al villano ese que nadie lo quiere. La película te presenta al héroe, te presenta a la chica, y después te presenta al villano, que quiere besar a la chica, y te muestra las condiciones malas, y que él es un mal tipo, y que él lo hace para usarla a la chica. Entonces vos estás enojado. Entonces estás acá, estás en esta parte. Y después cerrás esto. Cuando nosotros contamos el final, y te mostramos que el villano besa a la chica sin ver esta parte, por ahí nosotros decimos, oh, ok, está bien, viste, el villano es un tipo atractivo, pero yo no te conté esa parte, donde ambos formamos parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros la necesidad la tenemos clara. El problema lo tenemos claro, pero no tenemos bien claro el problema y la necesidad de mi socio, y siempre pensamos que es dinero, y no es así. Siempre, todo es dinero, todo es dinero, porque el dinero es lo que nos hace hablar, pero nos lo hacemos muy simple. Pero no es solo dinero. Por ahí, como te digo, hay ego, hay la parte de cómo son las comisiones, quién va a ganar quién, cómo estamos utilizando, estamos utilizando un montón de los camiones para ir a trabajar acá, y yo tengo a este cliente, que no solo es mi cliente, que es mi novia, y no solo es mi novia, pero el padre, esto, el otro, que yo tengo que seguir ayudándolo, y ganamos muy poco, pero quiero que el camión siga trabajando. Siempre hay algo, qué sé yo, que tengo el otro. Entonces tenemos que analizar bien eso, y dejar al otro, que el otro empiece a entender la película. Comprender la necesidad del otro y el problema. Empezar a hacer preguntas, pero no con los dos juntos. Hacer con uno. Y después, las mismas preguntas es, tus preguntas con uno de la necesidad, investigar el problema sin preguntar por qué, investigar los problemas, qué es esto, qué es lo otro, cuáles son los que ellos ven, cómo es esto, qué es lo otro. Por separado, trabajarlo por separado. Un almuerzo, una cena, una cerveza, un café. Entonces trabajás en esa parte. Las opciones, vas a tener un montón de opciones, van a aparecer las opciones, y las opciones tuyas, si vos estás focalizado en la parte de cómo generar más ingresos, bueno, voy a decir, esta es una opción, y tirá otras opciones que sean incluso más riesgosas que esas, o más simples que esas, donde ellos te puedan decir por qué a ellos no les gustan esas opciones. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Ganás, vos tenés que ganar, vos tenés que encontrar cuáles son los puntos que ellos no están cómodos, y la mejor forma es, no pidiéndole, che, qué es lo que te gusta, porque por ahí están un poco reservados, y a lo mejor no tengan la madurez en negociación que tenés vos, que vos no estás siguiendo acá en el Instituto de Negociaciones, que estás en el YouTube, que estás en los masterclass de todos los martes con nosotros, entonces no tienen esa, no te ven a vos como el héroe, no te ven como el protagonista, y es una de las grandes cosas que cuando uno ve al otro como el protagonista, uno tiene empatía, empieza a trabajar, porque yo te veo a vos, yo tengo empatía, yo puedo estar muy serio, pero tengo empatía, quiero realmente, ayúdame a entenderte, puedo trabajar en esa sintonía para avanzar en eso, entonces lo que te va a dar es que muchas veces nosotros como estrategia acá, con clientes nuestros aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, en Argentina, en Chile, ¿qué usamos? Usamos, le hacemos comentarios, damos opciones, que yo sé que el otro no las va a querer, ¿entendés? Entonces yo digo, ¿y por qué no las querés? A ver, recordame, a ver, explícame, ¿qué no te parece mal esto? Che, ¿y qué te parece si hacemos tal cosa? No, ¿y por qué vos pensás que no? ¿Vos pensás que sí? Entonces, sumá esas otras ideas, sumá, anda armando, que te ayuden a defender, a defender tu idea, o a defender la idea que ellos digan, che, ¿y por qué no hacemos esto? Bueno, a lo mejor probamos con una, con una exportación, con una importación, probamos con un momento, probamos con uno, siempre hay esto, esto, esto te lleva, ¿no es cierto? Cuando vos me hablas a mí de que tenés problemas en el cierre, ¿no es cierto? Yo te digo, la mayoría de las veces, el problema en el cierre es por un movimiento demasiado rápido en esto, en esto, en comprenderlo a ellos, en comprender esto, en comprender ambas partes, en entendernos, y esto, y esto ayuda, hay veces que muchas veces va a haber celos, va a haber egoísmo, y va a haber cosas que directamente no les interesa trabajar, no les interesa hacer más nada, y bueno, eso ya es una, 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 una cuestión de que vos te presentarás, yo creo, si te conviene o no ser socio, ¿no? Muchas veces, hay, hay sociedades que se, que se destruyen por esa misma razón, porque el otro ya no tiene interés, en, en, en ponerle más trabajo, en poner esto, en generar dinero, en esto, en lo otro, ¿cuál es, cuál es la mejor forma, antes de ir al cierre, ¿cuál es la mejor forma de trabajar en esa parte? Porque tenemos que trabajar en eso, en lo que vos estás hoy, la mejor forma es, este, busca, pensalo una y otra vez, antes y después de la reunión, escúchame bien esto, antes y después de la reunión, yo quiero que vos vayas por estas preguntas, vos te hagas, ¿qué es lo que yo, quiero lograr? Que te hagas estas 10 preguntas, antes de la reunión, yo estoy seguro que vos ya las has hecho, hacete bien las preguntas, antes de la reunión, con cada uno de ellos, no hables en grupo, no todavía, ¿no? Pero esta hoja la puedes bajar acá, en, en, ¿qué te va a dar? Esta hoja te tiene, te va a dar, te va a refrescar tus ideas, y va a hacer que tus ideas, muchas veces por ahí, cuando nosotros hablamos de una idea, lo peor que puedas, que puede haber cuando yo estoy un poquito enfrentado, me esté un poquito enfrentado, es que vos escuches mi idea como la verdad absoluta, vos escuches mi idea como un comentario mío, vos escuches mi idea como un gozo, pero si yo agarro y digo, mira, entonces si vos haces este ejercicio de la preparación, vos traes y, che, y te, hagamos esto, fíjate, fíjate esto lo que estás haciendo, vos lo traes a la mesa, vos lo traes a la mesa para que eso sea discutido a la mesa, y acordate, vos tenés otras opciones, que vos sabes que van a decir que no, entonces si yo te doy una opción, no, otra opción, no, otra opción, no, otra opción, si te va a ayudar a decir, bueno, vos dijiste que no por tal tema, entonces esto por tal otro, entonces qué, qué nos quedaría por hacer para que sigamos trabajando, ¿no es cierto? Y a veces, a veces tenemos que, que enfrentar, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un caso, donde tuvimos que enfrentar y decir, mira, este, todo es no porque, no porque vos como socio, no lo querés hacer, todo es no porque vos no confías en que tu hijo, tenga la capacidad de hacerlo, y vos no querés que, que, que la empresa se dé cuenta que estamos creciendo, y que tu hijo se ha echado, lo tengo que, y era, y era totalmente la verdad, el chico tenía una, tenía una, que quería, viste, quería ser un gran tipo, un gran, pero era vago, era hijo de millonario, este, totalmente vago, este, a las cuatro de la tarde, el tipo no atendía el teléfono, jugaba al bowling, chupaba, tomaba con los amigos, este, y viste, a la mañana, este, se aparecía, este, a las ocho de la mañana, se aparecía siempre, porque el padre le, le metía ese miedo, pero, viste, pero, este, si hacía, si había que hacer una reunión a las siete de la mañana, a seis y media de la mañana, para discutir eso, no, 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 se quiere muy, viste, había una, una tirante entre ellos, y el padre quería, entonces, es un tema entre ellos, que, que, que se tradujo ahí, bueno, y gracias a ir descubriendo, irlo viendo, nosotros nos pudimos dar cuenta, y plantearlo, ¿no? Plantearlo para que, no para ponerlo en el spot, no para ponerlo en la vidriera, sino para ver cómo podemos avanzar en esto, entonces, la preparación tuya, antes y después de cada charla con ellos, escucha más de lo que hablas, mostrate totalmente empático, hay muchas veces que, que es bueno decir, mira, ustedes son dos, ¿no es cierto? y, y, y entonces, me interesa mucho escuchar, porque dos cabezas piensan más que una, entonces, ellos van a empezar a hablar, pero si vos venís, como el todopoderoso, como el que la tenés clarísima, como esto que el otro, ellos van a atacar, van a defender, vos al contrario, vos desarmate, es decir, es más, la palabra mágica es, yo te pido disculpas, vos decís, pero, probala, vas a ver, no, yo te pido disculpas, yo te mantendí, yo estuve mal, yo estuve esto, yo estuve el otro, en cuanto se desarma, hacer las preguntas bien hechas, porque te preparaste, esas preguntas, te van a dar más información, para decir, bueno, bueno, con Emiliano pasa esto, con Pedro pasa esto, una vez que vos hablas con ellos, ellos también van a hablar, y ellos van a hablar lo que le dijeron, porque yo le dije Emiliano, yo le dije Emiliano, ellos van a decir todo eso, qué sé yo, qué sé yo, y vos después, cuando ellos se sienten, vos no, no echas en cara, a ninguno de nada, y decir, che, bueno, si no hacemos esto, hagamos lo otro, hagamos lo otro, y encarala para el cierre, ¿por qué? Porque es compleja la negociación, las negociaciones con socios, son más complejas, por eso una sociedad es tan importante, y bueno, y acá vas al cierre, fíjate por lo que vas a hacer en el cierre, escúchame bien, porque acá yo te dije, vas a tirar las opciones, vas a hablar de opciones, las opciones son todas estas propuestas, con el método de Harvard, habla de las opciones, son estas, son las propuestas, distintas propuestas que vos vas a comentar, en base a lo que vos escuchaste acá, no en base a lo que vos ya tenés predeterminado, prearmado, porque lo prearmado, predeterminado, puede molestar en estos casos, tenemos que avanzar, tenemos que moverlos a ellos, y que ellos vayan viendo la película, esto es una historia, es toda una historia, es de acá a acá, es toda una historia, así lo hace Hollywood, comprende, planea y cerra, el final, y llevarlo al final, entonces tenemos que buscar acá, y vamos a hacer llamados a la acción, vamos a hacer llamados a la acción, vas a pedir, ¿entendés? como para escuchar esos otros no, entonces vos vas estudiando, justamente cuáles son esos no, y cómo esos no juegan, y cómo esos no los vas a usar, para que en la reunión de directorio, eso suceda, ustedes puedan llegar a un acuerdo, que la gente se llegue a un acuerdo, que la gente entiende, pero entiende únicamente, si el protagonista son ellos, no seas Emiliano, no seas el protagonista, si vos sos el protagonista, ellos se van a retraer, se van a acosar, entonces, ¿de acá qué pasa? Hicimos todo este trabajo bien, que lleva tiempo, esto lleva tiempo, ¿no es cierto? Y es lo que más nos hace, en las opciones que tengas acá, prepara muchas alternativas, alternativas, ¿qué podés hacer, si ellos no están de acuerdo? ¿Cuáles son tus VATNAS? Estudia tus VATNAS, para que vos empieces también a ver, qué otras alternativas tenés, ¿no es cierto? Que muchas veces en la sociedad, cuando ya hay un acuerdo, no hay, pero siempre hay una forma, de encontrar algo, porque si a ellos, si a ellos no les gusta ese negocio, a lo mejor te pueden dar, algo por escrito, de que vos lo podés realizar ese negocio, ¿no es cierto? Y si anda bien, vos compartís una utilidad con ellos, ¿no es cierto? Por el hecho de que vos lo escuchaste el negocio haciendo eso, hay algunas alternativas que son, que creativamente pueden generar el interés de decir, bueno, está bien, bárbaro, lo veamos. ¿Cómo voy acá al cierre? ¿Por qué el cierre es tan importante, donde vos te sentís que se te cae? Resultados, no arreglo y escribir la victoria. Vas a escribir la victoria de ellos. El no arreglo, vamos a trabajar en los miedos, y el resultado, vamos a empezar por acá, el resultado es como ellos están comparándote esa propuesta. ¿Con qué la están comparando? Todos comparamos. Todos. Siempre todos. El ser humano te compara. Entonces, vos fíjate, entonces vos lleves a la persona, esas opciones que fuimos haciendo, fue justamente para tener el material de comparación, para tener eso. Entonces, vos vas a tener distintas cosas para vos ayudarlos a ellos, que ellos comparen, y que está la posibilidad de generar ese dinero, ¿cierto? Y están estas comparaciones, y están estas cosas. Pero vos elegís con qué vos querés que ellos te comparen. No dejes que ellos se elijan. ¿Y cómo es eso? Y bueno, la forma más inteligente es vos llevándolo a la mesa. Mucha gente, lo que hace, erróneamente, no lo lleva a la mesa. Dice, no, no, que no se va a dar cuenta. El otro, no lo quiere compartir, y están los dos trabados. Pero hay veces, para destrabarse es, mira, tenemos esta opción, ¿cierto? Entonces, y a lo mejor a él le gusta muchísimo esa opción, y vos no lo ves, bueno, tenés que trabajar con tu VATNA, con tu mejor alternativa. Tenés que trabajar con la alternativa para darte cuenta de que, viste, de que ahí vas a estar trabados, van a estar trabados, y que puede haber alguna forma legalmente de destrabarlo, o que vos le alquilés los camiones, y que vos le alquilés esto, y vos vas, lo haces, y después vos le pagás, vos le rendís. Tiene, bueno, donde es más creatividad, y puede llevar, ¿no es cierto?, a la discusión, a pensar. Entonces, el resultado, no te olvides, el resultado no es, ¿qué resultado voy a tener?, ¿cuáles son los números? El resultado justamente es, ¿cómo yo voy a comparar?, ¿cómo yo voy a ayudar a ellos a que ellos comparen? ¿Ellos se van a ver ganando tanto dinero?, o se van a ver, ¿no es cierto?, van a ganar tanto dinero porque son parte del negocio, o ellos se van a ver ganando tanto dinero porque me alquilaron los camiones, porque me alquilaron esto, porque me dieron... Es como que ellos empiezan a ver otra posibilidad, y yo le estoy armando a ellos la competencia, quiénes son, eso es muy fuerte en todas nuestras negociaciones, lo trabajamos mucho, y no es tan simple, pero viene del pedir, ¿sí?, del pedir, ¿viste?, bueno, vos me estás diciendo que no, pero esta es la competencia, yo, podés hacer esto, pero esto no te conviene, yo soy mejor, a mí me conoces, ¿qué querés ir a traer?, si no, entonces, como uno lo presenta a eso, y la mejor forma de desarmar, ¿no es cierto?, a alguien, ¿no es cierto?, es justamente decirle, che, vos hiciste tal cosa, y te digo, entonces, no te, nunca le tengas miedo, eso es el primero, ¿no es cierto?, el resultado, después el arreglo, el arreglo, el no arreglo, es justamente los miedos, en mi libro, vos lo sabes bien, el no arreglo, es una de las partes más importantes, porque todos tenemos miedo, tenemos miedo a negociar, porque el otro no me escucha, porque el otro no me entiende, porque el otro esto, porque el otro lo otro, porque no confío, porque hay un montón de motivos, los cuales están destruyendo posibles acuerdos, ¿cómo yo puedo usar esos miedos?, si cuando vos leas en mi libro, vas a ver que, ¿no es cierto?, o anda a mi libro, yo creo que vos lo tenés, anda a mi libro, pero fíjate en la parte esta, porque hay distintas estrategias, de cómo yo puedo usar los miedos del otro, la gente cree que los miedos son míos únicamente, que yo soy el único que tengo miedo, pero yo te pregunto a vos, y vos sabes, vos pensás que tus socios tienen miedo, ¿no es cierto?, de que no haya más ingresos, de que estemos perdiendo un negocio, esto, claro que sí, todo el mundo tiene ese tipo de miedos, entonces, ¿cómo usamos esos miedos, para que nos ayude a nosotros?, el miedo más simple es, vos me estás vendiendo un auto, yo te digo, ¿cuántos pedís?, 10.000, ah, bueno, yo acá a una cuadra, me lo dan por 9.500, si no me bajas el precio, me voy a comprarlo, es el miedo más simple, no es cierto que yo te digo, oye, bueno, voy y los compro a otro lado, es el miedo más simple, pero hay distintas, los políticos lo usan, todo el mundo usa, ¿sabes?, el tema está, te recomiendo leer ese capítulo, para que vos veas como, utilizando los miedos tuyos, y de ellos, vos sacás beneficio, el beneficio tiene que estar, ¿por qué?, porque vas a ser sincero con ellos, te digo, te digo, le va a ayudar a ellos, porque por ahí, no nos damos cuenta, de cómo hablar, y dar miedo, no es ir a hablar del badna, no es ir a hablar tu badna, porque mucha gente dice, no, yo quiero dar el miedo, no, porque si vos no haces esto, yo te pego, yo te hago esto, yo te hago lo otro, no, no, yo me voy, y lo hago, no, no, hay distintas formas de hablar, por eso, es más serio, pero uno puede darle esa, ¿no es cierto?, una salida a ese tema, el no arreglo tiene que ser una salida, no podés contestar por ellos, tenés que presentar, y tenés que comentar, esto es lo que ellos son los protagonistas, tenés que mostrarles a vos, las oportunidades, para que ellos, sean parte del arreglo, si no hay arreglo, no, no es cierto?, va a pasar tal cosa, y si ellos son los protagonistas, y vos los lideraste, porque ellos son protagonistas, pero sos el líder de la negociación, vos los vas a dejar, ellos van a ir tranquilamente por ahí, y de ahí, vamos, no es cierto?, al cierre, no es cierto?, acá está, el resultado, el no arreglo, y vamos a escribir su victoria, entonces, el escribir la victoria, que es lo que estamos haciendo, no es cierto?, estamos justamente diciendo, lograr lo bien que hicieron, por lo cual esto, en esto, tenés que trabajar más, trabajar más en tu preparación, fíjate cuáles son los mejores puntos, por los cuales, ese arreglo, no es cierto?, ese negocio, les va a servir a todos ustedes, este, fíjate cómo introducir esos puntos, porque, cuando yo te comparo a vos, muchas veces, si yo trabajé bien, en la victoria, que vos estás logrando, no es cierto?, y a lo mejor ahí, vos tirás ahí, mirá, yo estoy tan convencido, que estoy hasta dispuesto, a que, a que haya, este dinero pagado a ambos, que eso va a ayudar a que ellos, este, presten más atención, lo escuchen, vean ese resultado, no es cierto?, porque esto ayuda al resultado, justamente, es cuando ellos te comparan con algo, con el cliente que ya tienen, con esto que ya tienen, cuando te comparan, vos vas a poder empezar a tirar ideas, acá, no es cierto?, que las, las, las trabajaste acá, lo más importante, muchas veces, en una negociación, no es solo lo que vos vas a recibir, sino lo que vos estás dispuesto a dar, y cuando uno, cuando uno trabaja, y cuando uno está dispuesto a dar esto, lo otro, y cuando uno se es consciente, y uno lo sabe, uno va con una preparación atómica, uno sabe, y es infalible, y uno empieza a crecer en uno mismo, creer en uno mismo, entenderse a uno mismo, porque uno dice, yo estoy dispuesto a dar esto, 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 y esto, para que se dé esto, por un periodo de tiempo, siempre pedí algo a cambio, no, no entregues todo, para que se dé el negocio, porque eso, eso es una parte, a ella tienes una ansiedad descontrolada, tened cuidado, aunque sea presentado, aunque sea escribirlo en un papel, mostrarlo en el papel, lo vas, lo vas diciendo, lo vas trabajando, como que, como que después te ayude a, a decir, bueno, yo estoy poniendo tanto, yo estoy poniendo esto, yo estoy poniendo lo otro, porque lo peor que puede pasarte, es que vos después no quieras la implementación, porque diste demasiado, ¿no? Entonces, por ahí lo damos, y explicamos, y esto, lo otro, ponemos las cosas en claro, pero que sea, que sea justo, pero que, dejar que el otro, que la cabeza del otro avance, cuando vos dejas la preparación, escribí la victoria del otro, de los dos, de tus dos socios, ¿cuál es? ¿Qué gran victoria ellos están obteniendo con eso? ¿Cuáles son los puntos más fuertes? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos pueden tomar ese riesgo? ¿Qué les va a beneficiar? ¿Cómo ellos pueden crecer? ¿Cómo ellos se pueden ver? Y eso siempre alimenta mucho todas estas otras partes, tener que tener eso, y ahí hay cosas en que, vos vas a decir si estás o no, esa historia, cuando una persona, vos lo comparás, sigue que no, le mostrás que te vas a otro lado, sigue que no, y vos le decís, te estás perdiendo esto, mirá, y le mostrás la historia, las cosas que se están ganando, que esto que el otro, entonces ahí la persona, realmente, vos tenés tres puntos de cierre, tres puntos en los que estás trabajando, lo al otro, a que lleguemos a un acuerdo, yo te invito a que veas los videos del VATNA, acá, pongo ejemplos de VATNA, tenemos seis videos de VATNA, te va a ayudar mucho a, pensar estratégicamente, y creativamente, en qué otras alternativas tenemos, porque por lo general, Emiliano, siempre que estamos en una sociedad, estamos en un matrimonio, siempre pensamos que no hay otra alternativa que, o hacer lo que yo quiero, o hago lo que ella quiere, y no es así, siempre hay una otra forma, siempre hay una otra forma, y esa es la forma que uno tiene que buscar, y que ambos, ¿no es cierto?, la vean a eso, ¿no? Entonces, no más reuniones, no más reuniones de todo, individualmente, trabaja individualmente, muchísima empatía, este, déjalos que vayan por la película, no cuentes la ganancia final, que la calculen ellos, hay veces que yo he hecho, a ver, ayúdame, vos que seas mejor con los números que yo, si nosotros ganamos tanto, ¿cuánto sería eso? ¿Ok? ¿Y cuánto sería tal cosa? A ver, tenés el calculador, porque yo estoy usando el mío, entonces, vos lo dejas a él, que sea parte del proceso, si vos traes todo armado, todo esto que lo otro, y el tipo ni siquiera tuvo la posibilidad, de calcular en su teléfono, y hay una desconexión, lo mejor que puedes hacer, que ellos formen parte del cálculo, formen parte de esto, ¿qué opinas de tal cosa? Le tiras algo, y te vas, después, che, pudiste leerlo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Tirá, empecé a trabajar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás persuadiendo con datos, ¿cierto? Para ir avanzando, yo sé que es frustrante, totalmente lo entiendo, no, no vas a creer, yo creo que vos ahí valorás, qué bueno que es cuando el otro sabe negociar, qué bueno que es cuando todos sabemos negociar, cuando todos sabemos discutir, cuando todos sabemos decir, bueno, a ver, para, si yo te veo como mi héroe, vos mírame a mí como el héroe, y entonces los dos nos escuchamos empáticamente, la sinergia crece, es increíble, increíble, cuando nosotros trabajamos en empresas, y los dos departamentos empiezan a utilizarlo mutuamente, y ambos se tratan como héroes, las cosas se escuchan, los dos lideran, porque se puede coliderar, es totalmente en negociación, se colidera porque hay un máximo objetivo, entonces la gente empieza a trabajar, empieza a sentirse mucho mejor, escuchada, más compañerismo, no hay nadie que se aparte, al contrario, las opciones se generan, y tienen otra, y alguien, lo maravilloso en la negociación, es cuando yo tiro una opción, y vos la mejoras a esa opción, pero sigue siendo mía la opción, porque genera eso, yo tiro una opción, vos la mejoras a la opción, y vos decís, porque esa opción fue de Pablo, porque somos seres humanos, nos gusta, en una reunión, nos gusta sentirnos que traje algo útil, que me pagan el sueldo, porque hago las cosas bien, porque esto, y yo traje una muy buena opción, a la empresa, y la estamos haciendo, pero hay que trabajar con esa parte, te ayuda eso, te da más ideas, te despierta, las ganas de negociar de nuevo, Sí, totalmente, totalmente, o sea, con lo que me decís, es impresionante, como me doy cuenta, de que no todo es dinero, sino que también, hay personas que, no se sienten solamente realizadas, con el dinero, sino también, por formar parte de, y bueno, etcétera, ese tipo de cuestiones, o sea, poder, a veces, creemos que el dinero es solo, pero por ahí, una buena palmada, es más que el dinero para ellos, claro, totalmente, sí, yo, yo, yo tenía, yo estuve en una, una negociación, con el, el, el máximo, sindicalista, el personal máximo, de toda la parte obrera, de Chrysler, o sea que, no sé, miles, y miles, y miles, y él dice, mira, no hay nada más importante, ¿no es cierto?, en la vida, que una buena palmada, por ahí se creen, que nos dan esto, que nos dan lo otro, no, 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 el reconocimiento, el entendimiento, y que lo me está diciendo él, viste, que es una parte, por las cuales hemos trabajado en esto, no hay nada más importante, que el entendimiento empático, yo quiero que vos piense, la empatía, no como simpatía, yo quiero que vos piense, en la empatía, no por algo, que vos vas a dar, yo quiero que vos piense, la empatía, por algo que vos vas, con empatía, vas a poder estudiar, los próximos movimientos, de tu protagonista, escuchaste eso, vas a estudiar, cómo el otro se mueve, y cuáles son las posibilidades, de movimiento del otro, y eso nos pasa, y que lo que es, la empatía, escuchar, no contar el final, hacer lo que él sea parte, de la historia de Hollywood, hacer lo que sea parte, que se sienta parte, muchas veces, no es lo que yo digo, sino es cómo lo digo, cómo me comunico, cómo ordeno mis ideas, la preparación, 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 fundamentalmente, este tipo, de negociaciones, donde tenés que trabajar, con ambos, conecta, cada uno de ellos, cuando te prepares, por la preparación, va a ser general, y para cada uno de ellos, anotá, cuáles son las similitudes, vos sabés que yo estuve, en la Universidad de Harvard, después de haber estudiado, en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, estudiando las diferencias, culturales, en la negociación, perdí, tres años y medio, de mi vida, porque, las diferencias no me llegan, en ningún lado, que si uno ve el problema, es meterse, enfocarse más en problemas, en vez de soluciones, y el tema es solucionar, o sea, no sé, exacto, estamos en una mastermind, todos los lunes, damos una mastermind, para gente de, muy comprometida, con el Instituto de Negociación, que es gratuita, viste, pero es justamente, y una experta en mediación, de México, ella dice, mira, dice, la importancia siempre, es que ambas partes sepan, vos sos parte del problema, pero también sos parte, de la solución, entonces, cuando ambas partes, reconocen eso, es brillante, lo que decía, ¿cierto? esta mediadora de México, porque, cuando uno, cuando uno, cuando uno sabe, que yo soy parte del problema, viste, me estoy reconociendo responsabilidad, pero ojo, también, estoy reconociendo victoria, porque yo soy parte de la solución, entonces, me da, me incentiva más al trabajo, me incentiva más, a ver y a discutir, lo que tenemos, este, que discutir, pero bueno, te felicito, por favor, mantenernos informados, cómo te va, ¿no? Sí, 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 como siempre, bueno, no solo aprendo ahora, sino también de los videos, y, bueno, nada, te agradezco muchísimo, por siempre estar. Escúchame, este, no te olvides, vamos a estar, viendo los masterclass, todos los martes, a las seis de la tarde, hora de acá, es algo que nosotros lo queremos hacer, porque hay muchísima tecnología, en estos libros, hay mucha tecnología, en el conocimiento, este libro, lo imprimimos, en castellano, antes de ser impreso, en inglés, ¿por qué? porque hay mucha tecnología, hay muchas cosas, que libros que mencionabas acá, libros que trabajamos acá, que no han sido, que no han sido pasados, traducidos al español, y no creo que vayan a ser traducidos al español, son los mejores libros, yo te invito a que, absorbas esa tecnología, todos los martes, en los masterclass, lo que damos son, bestsellers, bestsellers, libros que, sea el lenguaje que sea, son bestsellers, a nivel internacional, y eso es lo que discutimos, ¿cómo esos elementos, cuáles son esos elementos, que influyen tanto en mi negociación? Y uno va aprendiendo, uno va viendo uno, va viendo el otro, va viendo los hábitos, va viendo el trueque, va viendo distintas, ¿por qué? Porque la negociación, es la única, es la única, skill, la única habilidad, que uno aprende, ¿para qué? Para todos lados, la aprendemos para la familia, la aprendemos para la comunidad, la aprendemos con la empresa, la aprendemos para nuestros clientes, entonces, aprender a negociar, me ayuda muchísimo en todos lados, y este, este canal, es único, no hay ningún otro canal, no hay ningún otro canal en YouTube, no hay ningún otro, no hay, mienten, te dicen esto, lo otro, todo el mundo, pero, no hay ninguna otra gente, que realmente, tengo una empresa, de hace 20 años, y estoy dándolo gratis, es más, yo tengo varios, pero, ¿por qué? Porque yo sé, el valor que tiene, cuando yo estuve en Argentina, yo nací en Argentina, yo no tenía posibilidad, ni siquiera de comprar, todos los libros que tengo, nada, no, tenía un solo libro, no, 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 vos sabés, Argentina es muy difícil, te cobran esto, te cobran otro, este, y yo digo, pero, ¿y qué es lo más importante? ¿Cómo nosotros vamos a seguir criticando a nuestros políticos, o nosotros tenemos que empezar a mejorar nosotros, para saber negociar con los políticos? Claro. Hay que mostrarle a ellos, claro, hay que mostrarle a ellos, que no somos tan tontos, ¿entendés? Que vos me estás mintiendo, pero cuando, cuando alguien te miente, cuando vos no estás preparado, el mejor, el, mira, mira, y esto es una, es una de las grandes verdades que nadie la quiere asumir, la gente no te miente, porque vos estás preparado, la gente te miente, cuando sabe, que vos no estás preparado, que vos no entiendes lo que estás hablando, que eso, entonces, ahí está, el máximo beneficio, nosotros tenemos que empezar a prepararnos, y, 67% de los ejecutivos, en Estados Unidos, no se preparan, dicho por Harvard, pero ¿sabes por qué? Porque no tienen claro en cómo prepararse, por eso nosotros, yo saqué hace 10 años, estas 10 preguntas, que eso te da, te da material, después, en mi libro, hay un, hay un capítulo, que es solamente para preparación, ¿cierto? Donde hay más preguntas, donde tiene la parte emocional, como yo me preparo, la parte física, como yo me preparo, y después tiene otro capítulo, que te muestra, más de 100 preguntas, que vos podés hacer una negociación, genéricas, porque, porque hay preguntas buenas, y las preguntas que no son tan buenas, el truco está en saber, hacer que el otro hable, que el otro nos diga, y yo seré una persona honesta, porque una persona honesta, hace preguntas buenas, una persona que está ahí, bueno, el otro se da cuenta enseguida, una persona que no se prepara, ¿viste? Así que, bueno, Emiliano, te mando un fuerte abrazo, te invito, a que veas otro video, sobre la empática, historia persuasiva, y que veas también, videos sobre el VATNA, y si tenés tiempo, te recomiendo, todas las semanas, mírate, mírate los siete elementos, del método de Harvard, mírate cómo negociar, con gente difícil, ¿cierto? Cómo negociar, con narcisistas, no porque la gente, te hace narcisista, pero te da ideas, de cómo hay gente, que juega silencio, y gente que no sabe, que está actuando, en una forma equivocada, bueno, un fuerte abrazo, no te olvides, anda ya mismo, a Empática, historia persuasiva, hay un video, empate, y del VATNA.